Buen día, bienvenidos a nuestro canal NIS Novelas y Series Turcas, hoy hablaremos del capítulo 57 del Doctor Milagro, temporada 2. Este capítulo comienza con Doruk Demir Aselia y el Doctor Ferman en la habitación del futbolista, él les dice, no me gusta el fútbol, era el más rápido en la escuela, en la secundaria mi maestro de deportes me entrenó y llegué muy lejos, pero nadie me preguntó si me gusta, Demir pregunta, ¿por qué no lo has dejado? Él responde, ¿crees que no lo he intentado? Incluso he fingido lesiones, pero nadie me quiere escuchar, el Doctor Ferman pregunta, entonces si fue a propósito, él responde, sí, pero no dije nada porque todos dependen de esto y si lo dejo no tendrán nada, pero estoy cansado de esta situación, quiero volver a caminar, pero si hay alguna manera de terminar mi carrera con esta cirugía, por favor háganlo. En la habitación de la paciente de Ferda están los tres revisándola porque tiene una hemorragia interna, minutos después los vemos reunidos intentando descubrir cuál será el problema con el corazón mecánico, al parecer es un engranaje que está dañado, Ali da una sugerencia de utilizar una impresora 3D, duplicar el engranaje y así ganar algo de tiempo, Ferda acepta. Cuando están en el quirófano se dan cuenta que todas las piezas están en perfecto estado y no entienden cuál es el problema, Ali realiza una radiografía mental y dice, aorta, el dispositivo está bien, pero el bombeo no es suficiente desde la entrada del flujo sanguíneo, tenemos que revisar esa parte. Ferda le pide a Selby traer una máquina especial para ese procedimiento y minutos después se dan cuenta que Ali tenía razón y finalmente la cirugía es exitosa. En la noche, Nasli está en el vestir llorando porque recibió un mensaje de su papá diciéndole que la quería mucho, Ali llega y le dice, hoy no hemos hablado, me siento muy mal por eso, Nasli responde, lo sé, yo también, Ali dice, no pude tomar tu mano, si supieras por lo que he pasado, Nasli lo interrumpe y responde, no eres el único que necesita ayuda, yo no puedo contenerte todo el tiempo, especialmente ahora, solo quiero ir a casa a dormir. En la cafetería del hospital están Ferda y el doctor Adil hablando, él le sugiere algunos planes para realizar entre padre e hija esta noche, Ferda está muy emocionada, pero Ali llama al doctor Adil insistentemente y no los deja hablar. En la última llamada del doctor Adil le dice, muchacho, ya basta, no me llames a cada rato, si no es una emergencia, por favor no me llames, quiero pasar tiempo de calidad con mi hija, Ali muy triste responde, perdón por interrumpir, lo intentaré resolver yo solo, cuando el doctor Adil se voltea, Ferda ya no estaba y él queda muy triste. Al día siguiente, Ali recibe un mensaje de Nasli y lo reproduce en el televisor, ella le dice, acabo de despertar, te vi en mi sueño, sé que estamos distantes, últimamente todo ha sido complicado, lo de mi papá me dejó muy triste, cuando no me dejaste hacer algo tan simple, me dolió mucho, no puedo fingir como si nada hubiera pasado, pero eso no significa que no te ame, dame un poco de tiempo, ya sabes cómo es esto, no importa a dónde vaya, siempre vuelvo a ti, pase lo que pase. Luego Demir y Doruk llegan a la habitación de su paciente después de la cirugía, Doruk le pide que no deje de jugar porque es muy bueno en lo que hace, Demir le aconseja hablar siempre con la verdad y no hacer cosas que no le gustan, el muchacho se pregunta, ¿cómo podré decírselo a mi mamá? Demir responde, cuando vivimos para complacer a otras personas, no vivimos nuestras propias vidas, en ese momento llega el médico del equipo y pregunta, ¿qué está pasando? y el muchacho le pide a Demir que llame a su mamá y a su hermana. En la cafetería están Ferda y el Dr. Fermán hablando, Belis ha decidido quedarse en casa con Leila unos días y él las extraña mucho, Ferda lo invita a salir con todos en la noche, pero él se niega, Ferda le dice, ¿sabes por qué no disfrutas? Siempre estás pensando en lo que pasará, piensas que si compartes con las personas tu autoridad se pondrá en peligro y si eso llegara a pasar no tendrías el control, así una cosa tras otra. El Dr. Fermán responde, soy cirujano, tengo que pensar todos mis movimientos, Ferda dice, déjalo ir, relájate, la felicidad no está en el futuro, es ahora, elige el presente de una vez y sé feliz. Más adelante en la habitación de la paciente de Ferda están Ali, el Dr. Adil y las hijas de la señora, el Dr. Adil le dice a la mujer, somos un caso parecido al suyo, Ferda es mi hija, su madre y yo nos separamos hace algunos años y terminé separándome de ella también, por esa razón este muchacho se convirtió en mi hijo, pero mi corazón siempre me dolía y luego me pasó esto, me enfermé, igual que usted ahora, pero la diferencia es que soy muy feliz porque entendí que la vida es muy sabia y nos da la oportunidad de elegir, si mi hija me dejara ahora me levantaría e iría detrás de ella sin importarme nada y Ali también es mi hijo, la vida me enseñó que se puede elegir la felicidad, usted también puede, la mujer le confiesa a su hija que en secreto fue a sus conciertos y le dice, te extrañé mucho hija, te amo tanto, te pido que nunca más te vuelvas a ir, ella responde, yo también te extrañé, te prometo que no me iré, las tres muy conmovidas se abrazan, después de que el futbolista le confesara a todos que ya no quiere jugar más porque en realidad no le gusta el fútbol, el Dr. Furman le dice, nadie lo daría todo en algo que no le guste y llegaría a ser tan bueno y exitoso como tú, lo entiendo, el club, las expectativas, la presión, todas esas cosas pueden hacer que olvides cuál es la verdadera razón por la que amas el fútbol, piénsalo. En la zona de la bandería está Ali y en ese momento llega Selja, ella le pregunta, ¿irá salvar esta noche? Ali responde, no quiero, me estresan esos lugares, Selja dice, pero ya hemos ido antes, Ali responde, no significa que me agrade, significa que me esforcé cada vez que fui, Selja dice, pero Nazli quiere que vayas, Ali responde, ella me dijo que le diera tiempo, Selja dice, la verdad es que cuando una mujer dice que no quiere verte, en realidad quiere el opuesto, Ali responde, eso no tiene sentido, además no quiero ir a ese lugar. Selja dice, ¿quieres arreglar las cosas? Ve, toma de la mano a Nazli y todo estará bien, te lo prometo. En la noche están todos en el bar, en ese momento Ali llega y se sienta junto a Nazli, él la toma de la mano y dice, ya lo decidí, esta noche pase lo que pase no te soltaré la mano. Nazli responde, ¿estás seguro? No quiero que te sientas obligado. Ali dice, no me estás obligando, yo quiero hacerlo. Nazli sonríe. Un rato después, el Dr. Ferman llega y todos muy sorprendidos se levantan y preguntan si algo sucedió en el hospital, él responde que no, se sienta junto a Ali y le dice, tenías razón ayer, lo hizo a propósito, una vez más viste lo que yo no pude, pero sigues teniendo problemas para expresarte con las personas o aprendes cómo hacerlo o seguiremos con estas situaciones. Todos pasan un rato agradable, hablan y ríen, pero Ali empieza a desestabilizarse con el olor de las flores y la música tan fuerte. En ese momento, Doruk se sienta junto a él y le dice, hace dos noches te busqué, pero no te encontré, ¿estabas ahí? Ali se queda en silencio y su comida llega, pero Doruk empieza a comer de su plato y eso lo incomoda. Además, Gulin y Guneesh empiezan a tomarse fotos y el flash le molesta, Doruk le dice, ¿sabías que el mayor sacrificio es quedarse callado para no revelar algunos secretos? Nada es lo que parece, no puedes juzgar a un libro por su portada, ¿entendido? Doruk toca su hombro fuertemente y se va, Ali no lo soporta más, se siente muy mal, él decide soltar la mano de Nazli y se va corriendo, ella se va detrás y le pregunta, ¿estás bien? Ali con su bisturi de juguete en la mano responde, no estoy bien, Nazli dice, está bien, lo entiendo, Ali responde, no, ninguno de ustedes lo entiende, todo esto es demasiado para mí, Nazli dice, te dije que no quería obligarte, Ali responde, ¿y qué pasa si no lo hago? Te pierdo, me ignoras y me dejas solo, tengo que hacerlo pero no lo consigo, cada vez que te toco tengo miedo, pero sigo intentándolo, Nazli pregunta, ¿tienes miedo cuando tomas mi mano? Ali responde, claro que tengo miedo, el contacto me asusta, ¿pensaste que lo habías superado? No lo he hecho, nunca lo superaré, solo me estoy esforzando mucho para no perderte, para que mis amigos no me dejen, si no lo hago, no me aceptarán en sus vidas, Nazli dice, todos tus amigos te quieren mucho, no seas injusto, Ali responde, me estoy empujando al límite, las cosas que son fáciles para ti, para mí son difíciles, las flores no te molestan, la música no te molesta, pero a mí todo eso me da miedo, Nazli dice, yo lo siento mucho, Ali responde, no lo hagas, eres tan hermosa, tus manos son perfectas, pero no puedo tomarlas, mis sentidos no funcionan como los tuyos, no soy como tú, yo me escapo de las personas, no me gusta que me toquen, tengo crisis y si piensas que cambiaré, te equivocas porque no estoy enfermo, soy autista y no puedo cambiarlo, él se va corriendo y Nazli se queda llorando, tiempo después Nazli está golpeando la puerta de Ali desesperadamente, pero él decide quedarse acostado en la cama, segundos después Nazli llega por el balcón y le dice, es verdad, tienes razón, me tomé tu estado y condiciona la ligera, te presioné demasiado, pero te prometo que no lo haré más, Ali corre la cortina y responde, sabes cuánto te amo, te amo como el olor del pan recién horneado por la mañana, también como el viento, eres como el sonido del viento en las olas, es hermoso, paz en mis oídos, el atardecer tiene un color único, mi interior se vuelve de ese color, justo en mi pecho, te amo con todos mis sentidos, pero tú no puedes sentir lo mismo, tú necesitas que te abracen, tomen tu mano y otras cosas que las personas normales hacen, Nazli dice, no quiero eso, solo quiero estar contigo, Ali responde, no lo entiendes, no es su culpa, yo soy diferente, Nazli dice, no quiero que nos separemos, me esforzaré por entenderte, por favor no me dejes, yo te amo mucho, ella pone su mano en el vidrio y Ali también, Ali dice, muchas gracias Nazli, nunca nadie había llorado por mí antes, él se va y Nazli responde, mudémonos juntos, estaré contigo todo el tiempo, de esa manera podré entenderte mejor, Ali se detiene, abre la puerta y dice, acepto, no sé cómo resultará, es aterrador, pero está bien, ambos sonríen, es así como termina este capítulo, gracias por ver este resumen, no olvides darle like a este video si te gustó, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, hasta pronto.